El Congreso de la República A los artesanos del Perú, especialmente a los artesanos huanoqueños, por la celebración del Día del Artesano, este 19 de marzo. Del congresista Dipa Guamal, el Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y exclusivo saludo al distrito de Ocaña, en la provincia de Lucanas, con ocasión de celebrar, este 8 de abril de 2019, sus 90 años de aniversario de creación política. De la congresista Sánchez Alba, el Congreso de la República acuerda expresar el más cordial saludo y felicitación al organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI, por celebrar su 23º aniversario de fundación. Del congresista Melgar Valdés, el Congreso de la República acuerda expresar un fraternal y afectuoso saludo a la población de la provincia de Castilla, al conmemorarse el 165 aniversario de su creación política, pueblo pujante, acogedor, promisorio, destino turístico de deslumbrantes atractivos históricos y naturales, haciendo votos para que estas fiestas sean un motivo más para renovar la vocación de unión, hermandad y confraternidad de vuestro pueblo. Vamos a continuar con la participación de los señores congresistas. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, Presidente. En verdad, primero saludar al Ministro de Justicia. Y en verdad yo quería empezar de otra forma que lo tenía organizado. Pero hay cosas que no se pueden dejar pasar, Presidente. Parece que volviendo a las peores épocas del obstruccionismo fungimorista, Fuerza Popular se niega a autorizar el viaje al presidente después de una hora y media de peroratas. Y no es que querían más confrontación, el señor Gino Costa, mintiendo para variar. Acá está la votación, permiso a Chile. De los 53 votos a favor, 25 de Fuerza Popular. 6 de pernos por el cambio, pero uno en su bancada. Entonces para mentir y comer pescado hay que tener cuidado, porque ese es el estribillo permanente que la gente que no tiene contenido, pero va a los medios de comunicación, más que al Congreso, para seguir mintiendo. Parece que estamos volviendo a las peores épocas del obstruccionismo fungimorista. Fuerza Popular se niega a autorizar el viaje al presidente de Chile, ¿no es cierto? Así como miente. Luego dice, las naranjas están preocupadas por los montos de reparación civil de Odebrecht. Nunca dijeron una palabra del Fujimori que no ha pagado la reparación de 27 millones que dio el Estado. Sí pues, porque eso está judicializado y el señor está preso. ¿Vamos a insistir con lo mismo? ¿Vamos a decirlo hasta el último día de su vida? ¿El día que el tapa en el cajón lo vamos a seguir diciendo? ¿De eso se va a agarrar? El señor está preso. ¿Qué más quiere que hagamos? Después dice, los ingresos que percibimos deben transparentarse y estar sujetos al más estricto control. Semana de reparación es necesaria y no debe naturalizarse. Denuncias en muchos legítimas. No debe decir la labor de quienes trabajamos. Pero con mucha holgura recibió los 2.800 para luego disculparse, ¿no es cierto? Con la misma holgura se va a los medios de comunicación a criticar e inventar y a mentir. Porque eso se vive. Pero incapaz de corregir. Yo interrumpí al señor Guillermo Violeta por el viaje a Chile. Él me dio interrupción y yo solventé el viaje al presidente. Lo importante que era. Y pongo de testigo al señor Violeta y a la señora Araos. Porque además hay un viaje, dije, en el mes de mayo o abril urgente con el presidente. Tiene que viajar a la OCDE por el tema de la corrupción. Y tiene que ir con el fiscal, con el contralor, con inteligencia financiera. ¿Qué cosa estamos obstruyendo? ¿La obstrucción de dónde viene? De los que mienten, de los que vienen a inventar, los que no tienen contenido y quieren dejar porquerías en el camino. Con las disculpas del caso del ministro, porque no tienen nada que hacer en el tema, presidente. No voy a doblemente, insisto, la saludo al presidente. Me parece muy bien que haya venido para escuchar las inquietudes que tenemos los parlamentarios. Porque usted, presidente, ministro, a través de estudio, el señor antes que nada es congresista. Pero claro, también, no le corresponde a usted, pero es el quinto de la bancada liberal. Por lo tanto, hoy, en defendernos, lo entiendo. Pese a que hice intentos, hice intentos de no tocarle el tema, pero parece que el señor no entiende. Entiendo que lo defienda porque usted es el quinto de la bancada. Así de fácil. Pero en el viaje a Chile, solamente hubo un voto. ¿Dónde estuvieron los demás, los cuatro restantes? ¿Dónde estuvieron? ¿En representación? Presidente, a través suyo también el ministro. Menos eso de bajarse, porque acá dice que queremos bajarnos los naranjas, queremos bajarnos el 3737. No todos coincidimos en eso, premier, a través de la presidencia. No es verdad. Ni la interpelación lleva a una censura. No lo ha escuchado a nadie en este Congreso, por lo menos hasta antes que hablaba de Víctor Andrés García Belaúntes, sobre el tema de la censura. Y conversé con usted en la mañana, inclusive. No había la intención. Y usted sabe que una interpelación no necesariamente lleva a la censura en la medida que usted tenga el tiempo para esclarecer las cosas. Y de eso se trata. Lo que pasa es que sale bien barato y bien holgado saliendo los medios de comunicación a inventar y a mentir. Porque de eso se trata para algunos. Ese es el sustento de estar acá permanentemente en los medios de comunicación, porque son caseritos para la mentira. Yo creo, y todos, ministro, a través de la presidencia queremos saber la verdad. Queremos saber quiénes son todos los corruptos que han estado metidos en esta gran porquería. La más grande de la historia de la República, la corrupción más grande. Ni la independencia con Chile, ni la independencia con España, ni la independencia de la guerra con Chile. Ni la época de Velasco, ni la época de Montesinos. Esta es la más grande de todas. Es geopolítica, ha abarcado las regiones. Y ayer conversábamos con unos congresistas en el almuerzo y decíamos, Temer también va a terminar. Dos gabinetes del señor Lula. Gabinete y medio de la señora Dina Russell. Y ahora Temer está metido ahí también. Ese es el tema. Todos los presidentes, los martinellis, en todos los países están metidos. Es geopolítica, es enorme. La estructuración ha sido inmensa. Esa es la vergüenza. Nosotros aprobamos, lo que aprobamos es, y dimos todas las facultades al Ejecutivo para manejarse la mejor panera posible, para que hagan bien las cosas. No pusimos nosotros los montos. Este 37-37 no nos da a nosotros los montos. Nosotros autorizamos, dimos la ley, les facilitamos absolutamente todo, como se facilitó en el periodo, el año pasado, en el tema de la corriente del niño. En un solo día. Lo que Chile demoró tres meses. En un solo día a que ustedes actuaran y resolver el problema a la gente del norte. Hasta el día de hoy hay una segunda corriente del niño y estamos peor que la primera en lo mismo y en nadie, peor porque ha crecido. Entonces, no se trata de eso, ministro, y usted lo sabe perfectamente. Vine a contarnos las cosas y esclarecernos. Claro, que la posición del señor recibe a la UND-CIO es devastadora, realmente, y llama profundamente a la atención. ¿Preocupados? Claro que somos preocupados. Y también queremos saber una cosa porque una cosa nos quita la otra. Queremos saber quiénes son los corruptos de este país. Gobierno, ministros, funcionarios, congresistas, poder judicial, fiscales, jueces, todos. Todos los que han ido estudios abogados, grandes estudios abogados. De antes, durante, ahora, congresistas de antes, durante y de ahora. ¿Quién es la lista? Es inmensa, es enorme. Pero también queremos la reparación porque a este país lo han saqueado, nos han robado, comenzando con las arrendas bien bajas, ¿para qué? Para irlas aumentando. Y de esas arrendas, y eso es sobre cosas, ha salido la caja 1, la 2, la 3 y las 4. Porque había caja para los grandes, para los intermedios y para los chicos. Pero queremos saber tener las dos cosas, presidente. Una cosa no quita la otra. Han habido unos medios de comunicación que han estado diciendo que prefieren saber la verdad o reaccionar las dos cosas. Porque ahorita no tenemos plata para el tema del norte. En el sur vendrá el friaje. En la selva, todos en la selva reclaman los colegios. Nos han sacado, nos han robado brutal y groseramente. Con una gran convicción que ha abarcado todo el mundo acá. Queremos saber la verdad de quiénes son. Pero ministro, a través de la presidencia, también los montos a reparación. Acá han habido comisiones de la bajada, todos los que yo soy titular, y he venido a ellas, a muchas de ellas. Y una vez había una comisión que fue de justicia, de economía, que fue dirigida por el señor Guido Lombardi. Y vino el señor Rafael Vela, vino el señor de Capeco, de inteligencia financiera, vinieron todos, absolutamente todos. Y esa misma comisión se trasladó después a la Universidad de Piura, acá en Lima, en Surco. Ahí aparece el señor Ramírez por primera vez. Cuando vino el señor Hamilton Castro, el señor Pablo Sánchez acá, habló de una reparación de 30 millones de soles, y obviamente casi nos desmayamos. 30 millones de soles. Finógicamente la corrupción de Toledo ha sido 20 millones. Solo Toledo 20 millones de dólares. ¿De dónde sacó el señor Hamilton Castro 30 millones de soles? Oye, ella había ofrecido 60 millones de dólares y lo consideramos un insulto. Pero se le preguntó a la señora Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, la defensora del Estado, la del 003, la de los derechos humanos, de dónde sacó los montos el señor Hamilton Castro y no supo contestar. Tampoco supo contestar si se había vendido o no vendido Olmos. En la misma comisión está agravado. Ese es el problema que hemos tenido. Y el 003 nos ha crecido facilidades, tiempo para que todo el mundo sacara sus cosas. Al señor Pablo Sánchez, yo en esa comisión de la Jato le dije, ¿por qué no dieron ustedes impedimento de salida a todos, los brasileños y los consorciados peruanos? ¿Por qué no ganaron sus empresas, brasileñas y peruanas? ¿Por qué no embargaron sus bienes a todo meter y les dan impedimento de salida? Tres días para que además me pongan 500 millones de dólares como reparación y garantía. Mientras yo, Estado, Fiscal de la Nación, Fiscales, me han dado un buen equipo de gente experta, no hay un señor que realmente ha sido destrozado el día de hoy. Habría que recoger los restos, el señor Ramírez, el día de hoy. Una vergüenza para haber puesto de repente... Nadie sabía de dónde salieron los 30 millones. Y en ese día, en la Universidad de Piura, el señor Ramírez, a quien conocimos, a personas bien agradables, nos puso la cantidad de 3.000 millones de dólares. ¿Cómo pasamos de 30 millones de soles a 3.000 millones de dólares para terminar el día de hoy en 610, en 15 años sin intereses? Y en los cuadros que ha presentado el señor Ramírez hasta la presidencia, el otro día en un programa de Mavi y las Puertas, antes de anoche, presenta a los cuadros y mete hasta la SUNAT. La SUNAT no tiene que ser parte de la reparación, la SUNAT con los impuestos, y más la SUNAT anterior de lo haber fiscalizado. Ese es el tema, que no saber las dos cosas, presidente, no una cosa y la otra por acá. Y no se trata tampoco de mentir e inventar. Nadie se quiere traer, no creo que nadie en este Congreso, más que discrepemos ideológicamente, lo que ya no sea, quiere que el Perú se perjudique. Tenemos las formas de ver las cosas diferentes. En lo personal, yo ratifico la votación que le hice el 37-37, la ratifico. Y no es como ha señalado ayer el señor Costa, muy alegremente en la televisión. Acá están todos los que han votado, todos los que han votado. Yo, Lourdes Acorta, ratifico mi votación en esa votación. Y acá tengo la votación de todo el Congreso, presidente. Todos a favor, 79 votos a favor. Fuerza Popular, 42 presentes. De Perú, por el cambio, 11. Todos votamos a favor. Todos votamos a favor. Y como bien ha dicho el señor Mauricio Mulder en la mañana, cuando uno se vota, no los han nombrado, no se ven por aludidos, pues. Este es el problema, pues, también de los rojos, que se ven por aludidos, porque una mosca que para por ahí, las moscas también son rojas. Como bien dijo el señor Mauricio Mulder en la mañana, acá uno vota, en un acto de buena fe, y resulta que es cómplice de las porquerías que aparecen después. Yo tenía acá la información del señor Ramírez, que lo único que ha tenido en su vida, lo que tengo acá, lo que tengo registrado acá, es que viene de servir. Y lo han metido, como bien se ha dicho acá, de repente, a controlar y a poner los cuadros económicos, y sacar los números, dando reparación, la más gigantesca del planeta. Porque realmente, solo para que Estados Unidos haya cobrado dos mil y pico millones de dólares, por usar su banco, porque sí, para usar su banco, nada más que para usar, llevarlo a la plata a Estados Unidos, blanquearlo y pasarla a Andorra. Y solamente por eso de ahí, es que les cargaron la multa. ¿Y qué es la posición que teníamos nosotros, por lo menos la que tenía yo, y la que se planteó? Habiendo dicho que se embargaba, se allanaba, impedimento de salida, me ponen 500 millones de dólares, no quieren ponerles, doy impedimento en su casa, no salen de su casa, nadie se mueve de ese país, hasta que no me entienden, quiénes son así, los que son los corruptos, me hacen la reparación inmediatamente, se ponen a trabajar, termina las obras que están a la mitad, componen las que han dejado mal, yo administro todo, como se hicieron con los clubes de fútbol, que se puso una administración judicial, yo le pago a todo el mundo, a los trabajadores, a los proveedores, a todo el mundo, a todos les pago yo, yo me encargo de administrar, cobro primero el robo, recupero mi plata que me han robado, como peruanos nos han robado, cobro también una penalidad, y lo que queda, si queda, se le ponen a la corrupción como garantía, terminan de hacer las obras, no sé si serán 30, 20, no creo que sean más de 10 años todos, y se mandan a mover a este país, y no piensan la frontera nunca más, hoy el señor Temer de Brasil, está preso también, porque esta corrupción viene de acá, entonces tenemos que tener control, porque si a los clubes de fútbol, se les da una administración judicial, por deber 80 millones, 150 millones, al Estado, también se podría haber puesto una administración acá, para armarse de gente, armarse de gente experta, pero realmente, un pines en la investigación, por supuesto que es una impericia absoluta para el manejo, y una, lo que sí les sobró por todas partes, fue obviamente la soberbia, y se les dijo, yo lo he dicho acá en las cosas por Dios varias veces, presidente, ese es el problema que hacemos hoy día, porque después lo que ha revelado el señor García Belagunde, el panorama cambia, porque hemos tenido a una persona, que le han puesto a la señora Marisol Pérez Tello, al nombró, lo nombró, y después nos habló a las procuradoras, a las procuradoras que ella misma sacó, tal vez el Twitter, porque estaban investigando y estaban tocando callos, acá los principales abanderados, los que salen con la bandera, la lucha contra la corrupción, los que más gritan, son los más complicados, los más complicados, los que se han metido en esta porquería, es así señor presidente, por eso, que en estas circunstancias acá, tenemos que revisar, hay una jueza, que creo que es mujer, la que tiene que dar el visto bueno, a esta situación, no sé cómo se va a atrever a poner su pulo y letra, en blanco y negro, en una firma, para asumir toda esta responsabilidad, yo creo señor ministro, a toda la presidencia, que usted tiene que haber quedado helado, con las declaraciones que ha hecho el señor García Belagunde, con la revelación que ha hecho esta situación, o sea, el señor es abogado, de todos los cuellos blancos, rojos y negros, del Callao, de esa mafia del Callao, y muchas personas también, yo había entendido que la procuradora adjunta, que la vi otro día, en el mismo programa con Mami y las Huertas, tenía mucho más manejo, mucho más rápido en las cosas, pero parece que también está implicada, por lo que se ha escuchado, eso no me consta, pero parece que está implicada, pero que el señor Ramírez, ya se ha confirmado, que haya sido parte de esta situación, yo no sé, yo no puedo pensar realmente, que el señor Rafael Vela, que el señor Domino Pérez, que todo el equipo de esos, hayan estado enterrados de esto, ellos han encontrado probablemente esa situación, porque el mismo señor Rafael Vela, se aquejó, en un momento de Hamilton Castro, que no le pasaba la información, y demoraban, que así la había, sí sacó un informe, en el periódico, en el comercio, antes Año Nuevo, y lo cuenta en un programa de Tortís, que se sabía lo de Toledo, perfectamente, pero no le dio un impedimento de salir a ninguna parte, se quedó dos días más en la playa, vino a Lima, con el próximo pasaje de medianoche, y fue en Copa, a Panamá, y a Estados Unidos hasta el día de hoy, en cuarto poder, le hicieron una entrevista, al señor Sonday, al señor Pablo Sánchez, y al señor Hamilton Castro, y dijeron, ese año, hace dos años atrás, a ver si la asesora no interrumpe, a ver si no interrumpe, termina, le espero, que no me descuenten, y dijeron, Pablo Sánchez, y el señor Hamilton Castro, que para fin de mes, de diciembre, tenían el informe, hasta el día de hoy, y ayer nos hemos enterado, que esto duró cuatro, cinco, seis años, al pata lo agarran borracho en la calle, es una vergüenza mayor, no prepararon nada, hay gente que está involucrada, que está confirmada, que han robado, que han saqueado, que han sido financiados, que han sido financiados, por sus campañas políticas, y no pasa nada, presidente, y efectivamente, Keiko Fujimori está presa, en una inversión preliminar, en lo personal, yo lamento, el ataque ayer al señor Pérez, y lo he puesto en un Twitter, de arranque, yo lamento, porque venga donde venga, es inaceptable, lo que ha pasado el día de ayer, pero eso no puede confundirlo, ni a él, ni a nosotros, de la situación real, hay que volver a aterrizar las cosas, pero imagino, señor ministro, que usted va a tomar una acción, esto tiene que revisarse, porque el señor procurador, le pasa de 30 millones de soles, de Hamilton Castro, a 3 mil millones de dólares, ¿de dónde sacó la cantidad? ¿de dónde sacó los montos? Si cuando se le preguntó al premier, en ese momento, y a la señora Marisol Pérez Tello, defensora del Estado, ¿de dónde sacó los montos? No pudieron responder, los inventó, los sacó, ahora sale que es una garantía, no sé qué, porque ahora todo se infrasa, y en el camino, todos hemos aprendido un poco de todo, a mentir, a no mentir, a decir, a no decir, a desecir, o decir cualquier barbaridad, ahora hay holgura para decir cualquier cosa, y cualquier barbaridad, por eso señor presidente, sí es preocupante, en lo personal, yo no he tenido en ningún momento la intención de la censura, y se lo ha dicho usted en la mañana, no tengo la intención, nunca he tenido la intención de bajarme el 3737, pero eso el día de hoy, sí, la declaración que ha hecho García Belagunde, es muy fuerte, muy fuerte, es brutal, porque parece que usted hubiera estado acomodado, en las cifras, en las cantidades, en las empresas, en las personas, en todos, la pregunta, señor ministro, porque usted sabe, como está acá, ¿por qué estos señores, desde el principio, desde el primer día, desde un impedimento de salida, no embargaron, no allanaron, ¿por qué el señor Cruz, el representante de Ores, acá del Perú, en una comisión, en la bajato acá, en la sala de Oñesi, dijo que estaban sacando sus máquinas, negó, pero como se evidenció, dijo, sí, la estamos sacando, porque hemos tenido no sé qué obra, la estaban sacando por el Cusco, y por madre de Dios, los señores de Odebrecht, cuando se supone que los acuerdos, que ustedes han hecho, ya han llegado hasta el final, señor, todos los acuerdos que ustedes han tenido, hasta el final, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la parte más controversial? O sea, ¿cuáles son los acuerdos? Primero, ¿qué alcance tiene este acuerdo 37-37? Además de quienes pueden acogerse, condenados por sentencia firme, en el Perú o en el extranjero, por la comisión de los delitos contra la administración pública, la Odectivos o delitos conexos, o equivalente a los cometidos en otros países en el agro del Estado, funcionarios que representan, los representantes que hayan sido condenados con sentencia firme del Perú o del extranjero, otros directamente a través de sus representantes que hubiesen admitido, personas vinculadas en los puntos A y B, medidas que aseguran el pago de la reparación, porque lo personal como peruana, quiero saber la verdad, señor Ministro, a través de la presidencia, y también quiero que nos devuelan lo que nos han saqueado, por supuesto, quiero que nos devuelan la plata, no se nos ha sacado los cuadros del señor Ramírez, la retención del importe de pagados en el Estado, no pueden venderse, transferirse, ni sacarse, ni acciones, ni nada, pero durante todo este tiempo que hemos estado acá mirando las musarañas, y entretenidos en otras cosas, han sacado lo que les ha dado la gana, la empresa gana, han hecho su propia auditoría, ellos han hecho su propia auditoría, todos han hecho lo que les ha dado la gana, han sacado lo que les ha dado la gana, y estamos realmente en nada, en cuatro situaciones, como la que hoy día nos ha traído el debate, con derecho, con justicia, más allá del presidente Vizcarra le moleste a la reelección, a la reelección, ese es el tema, y para ir terminando presidente, a la vez que ha hecho, haber hecho lo que les ha dado la real gana, e inventar acá algunos policistas que como le digo, salen con mucha holgura a la televisión a decir lo que mejor les parece, y cuando no recogen las ideas torpes o tontas que tienen, hay obstrucción, o hay corrupción, o hay negacionismo. Presidente, yo no quiero dejar por otro lado, no quiero dejar mencionar el tema de los árbitros, traidores a la patria, traidores al país, beneficiaron a la empresa contra el Perú, esos traidores deben ser cadenas perpetuas por vida, ellos además del saqueo que han hecho con el Estado, con el país, con los pobres, con el pueblo, con todo el Perú, con los 32 millones de habitantes en el norte, sur, de este, oeste, con los pobres, porque son los que más necesitan, para los provincialos que están en la sierra, en la selva, en el Pú, en Puno, los que están ahora en Moqueo, en la propia provincia del señor presidente, en la suya, este ministro, no hay la plata, ayer ha rezado el juez, el presidente Lecaro, pidiendo plata, ordenamiento para la justicia, yo he pedido al ministro de economía, le pedido al fiscal Chávez Cotrina, porque no tienen presupuesto, tienen más que no tienen nada, ¿cómo quieren luchar contra la corrupción, contra el crimen organizado, si ustedes no le dan la plata? Pero se la tienen en otra cosa, en viajes frívolos, en viajes a España puse interesante dos días, pero no el resto, y la presión lo he sido traer, porque no es solamente bajar el avión, y tomarse la foto y regresar, sino actuar, meterse, interparse en el carro, y sacar el deponte, que la gente toque a su dignatario, que toque a su líder, que lo vea, que está viviendo el mismo problema que sufren ellos, no pueden solucionar lo de San Juan del Urigancho, me parece muy bien que hayan sacado a todo el director de Cedapal, yo estaba hoy tres días metido con la ministra de Medio Ambiente, hoy ministra de Ayacucho, ministra de Cultura, de Agricultura, para eso señor presidente, a través suyo, esto realmente hay que revisarlo, nunca fue la intención de traerlo acá, para la interpelación y constatarlo, pero con esta revelación de los montos vergonzosos, de quienes son los que han puesto los montos, los cuadros, los números, las cifras, o sea, la verdad selectiva, o sea, a cambio de qué, la pregunta señor ministro, es a cambio de qué, de una verdad selectiva, porque los hogares también han aprendido a mentir, y acá todo el mundo viene a mentir, y cuando uno lucha contra la corrupción, con ese empecinamiento, y con ese fervor enorme en arbolar, y salga la media comunicación, hay que tener cuidado, hay que mirarlos bien, porque son los más metidos en esta causa de corrupción, todo el país, las autoridades, cabezas, todo el mundo está acá, y se nos paseó a todos, a nosotros también, la fiscalización, pero acá hablamos cuando nos sustentan las cosas con temas técnicos, con propuestas técnicas, como fue el caso de la interoceánica, la votación pues no puede implicar a un congreso, como si fuéramos cómplices de una situación, porque acá vino el primer ministro, vino el ministro Mejía Minas, vinieron todos a sustentar el tema, ahora el robo, la porquería, eso, acá nos explican, quiénes son los corruptos, y cuánto es lo que nos vamos a ver, cuándo, cómo y dónde, en qué momento, nadie se mueve del Perú, eso es lo que debemos hacer el Ministerio de Justicia, en defensa del Estado, eso es lo que debemos hacer todos los peruanos, nadie sale, me devuelven la plata, y quiero saber a todos los corruptos los que tienen presos, gracias señor presidente. Gracias congresista, tiene la palabra,